Hola, mi nombre es Javier Forero, director de TASCA de Señoritas. Estamos en este momento en el Teatro Barraca preparándonos para la función de las 8 de la noche. Buenas noches Javier, muchas gracias por esta iniciativa. ¿Por qué no nos cuenta qué es TASCA para Señoritas? Bueno, TASCA para Señoritas es una versión libre que nace y es inspirada de la obra original de Janet. Con él, llamada Orquesta de Señoritas. Orquesta de Señoritas fue una de las obras más representativas que hubo con respecto a un formato de protagonistas trans en escena. Lo que yo hice fue tomarla y adaptarla con nuevos elementos característicos, como la música romántica de la década de los 70's. Y alterna la acción dramática con ese tipo de presentaciones durante la obra. ¿Por qué esta señorita es de quién es? De Janet Nui. ¿De qué año? Esta obra es posguerra, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. No tengo la fecha presente, pero digamos que ese es el contexto histórico. Bueno, lo interrumpí, entonces, bueno, es una adaptación, es una adaptación libre, bueno, y ya, estamos en la preparación de, 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 estoy como, estamos como neoportunando, pero, pero bueno, es como un abrebocas para la función de las ocho. Bueno, ¿qué se piensa, qué se labora, qué se trabaja en esta puesta en escena? Ya, aquí, más o menos. Bueno, creo que una de las características de esta puesta en escena, que es como en formato Bodeville, es que está inspirada en los espacios que ya no hacen parte de nosotros, esos espacios importantes de la, de la ciudad de Bogotá, nocturnas, bohemias. Y este espacio es inspirado en el Café Bar San Morís. En el San Morís fue donde surgió la idea y donde toda la configuración espacial nos permitió crear la que van a ver ahora más tarde, que es la tasca de señoritas. Hoy le oí a doña Hilda, la administradora de ese famoso bar de los años 30, 40, del siglo XX, que usted estaba muy interesado en, 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 en estrear esta obra allá en el teatro, en el, en el bar. ¿Qué, qué, qué pasó? Claro, es que el bar en sí mismo es una puesta en escena, es muy rico a nivel, a nivel, a nivel visual, a nivel atmosférico y por coincidencias del destino, cuando nos íbamos a presentar, se derrumbó el techo correspondiente a donde, donde estaban antes unos billares. Y ese fue, desafortunadamente, el inicio de su posterior clausura por parte, pues, de los dueños y de la curaduría urbana que, que, pues, por motivos de seguridad decidieron cerrarlo para empezar la reconstrucción de la, de la arquitectura. ¿A lo hora de reconstruir? Pues, es la idea, porque como es patrimonio arquitectónico, eh, se debe reconstruir, lo que parece que es un proceso bastante complejo y costoso, entonces, eh, la principal razón inicial, eh, de su clausura es la reconstrucción, esperemos que así sea. Listo, Javier, eh, usted ahora, decía, bueno, que ahí, la obra tiene varios protagonistas y hay como, eh, unos, eh, unos personajes que exploran el transformismo y otros, que, y otros, ¿cierto?, me contaba, que se sale como de ese, de esa estética y explora otro tipo de propuestas, como el Lodrack, ¿cierto? Correcto. Eh, ¿cuál es, cuál es el propósito de, 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 de esta, no sé, no sé si se puede decir, esta antítesis entre el transformismo y lo Lodrack? Sí, nosotros también, nosotros pensamos de pronto que el, el transformista clásico, eh, y el Lodrack, ahí nosotros lo planteamos dentro de la obra como una pugna entre dos grandes épocas, que viene toda la época de la década de los setentas, que es este auge del la, del arte del doblaje y la música romántica, y la otra protagonista que es Susie, que viene a representar todo este movimiento del arte pop, y este, eh, esa representación se encarna en ese personaje de drag, que es como, que es Susie, que, que viene a entrar en choque artísticamente con respecto a sus compañeras en escena, que son como las artistas transclásicas, de eso, de eso, de eso también trata la obra. Pues, eh, eh, Citodítica del pop, o sea que Lodrack, tiene, bueno, claro, eh, Lodrack están estas grandes, estas divas fantásticas de la fábrica de Andy Warhol, ¿cierto? Pues ahí es cuando su, su, su punto más, 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 eh, más fuerte, ¿no? Y, entonces, este movimiento drag que estamos viviendo, esta, esta movida tan fuerte que hay ahorita en Colombia sobre lo, lo drag, podemos decir que, que, se inicia con el, con el arte pop, con Andy Warhol, bueno, ¿han investigado sobre eso o estamos, están comenzando la investigación? No, nosotros sí investigamos como eso, lo que pasa es que, nosotros creemos que, para llegar al personaje drag, también hay unas transiciones, es decir, no podemos pasar de un momento de una construcción de un, de un personaje o un artista transformista, y que al siguiente día apareció el personaje drag, todo requiere una transición, el personaje drag no nace de la noche a la mañana, sino que es el producto de una evolución artística, cultural, de un movimiento artístico, entonces, también, la obra lo que plantea es que, sin necesidad de decir que, entonces, todas las artistas drag representan el, el, el movimiento pop, porque, perfectamente, yo podría poner en la escena un personaje drag, interpretando las canciones clásicas románticas de la década de los 70, ¿sí? Pero, en este caso, la decisión, la decisión artística, la decisión estética, es que, este personaje drag representa el pop, y los personajes clásicos representan la música romántica, y cómo esos dos mundos entran en pugna, y empiezan a surgir, que también es muy importante, referentes endofóbicos dentro de la obra, porque también es importante de reseñar... Ah, un endofóbico, ¿está bien un endofóbico? Sí, dentro de, dentro de la obra también yo trato de decir que, dentro de la misma comunidad, hay bastante discriminación, y eso también es uno de los puntos... ¿Muchas rivalidades? Entonces, la rivalidad, la falta de respeto, la violencia, entonces, creo que también, si se exige, hay que pesar el ejemplo por caso, y eso también es una de las fuentes importantes que trata la obra. Como dentro de la comunidad, desafortunadamente también, hay bastante intolerancia, violencia, persecución, y es como un punto de reflexión importante. Sí, me parece que es un punto que haría que... que... trabajar mucho más en las investigaciones, en las reflexiones que salgan sobre toda esta campaña, sobre el reconocimiento de ciudadanías plenas, ¿no? En el sentido de que, lo que usted comentaba, de que hay que trabajar en dos frentes, ¿no? Uno, hacia la sociedad civil, homofóbica, misógina, por tradición, ¿cierto? Pero internamente, también, romper con todas estas barreras, con todas estas violencias, que nos hacemos unos a otros, unas a otras, y entonces, usted toca, pues, una cuestión bastante delicada, y que casi no la abordamos, ¿no? Que no la tocamos, como que es tabú, no sé. Sí, claro. Aunque sabemos, aunque sabemos que hay todas esas discriminaciones. Sí, sí, pienso que, de hecho, se ha abordado mucho más el tema de la comunidad hacia afuera, pero bueno, cómo nos pensamos de la comunidad hacia adentro, ¿sí? También, qué vale la pena reflexionarnos como comunidad, si realmente somos una comunidad, si realmente somos consecuentes dentro de lo que le exigimos o proclamamos a la sociedad, pero de aquí para adentro, ¿qué está pasando con nosotros? Entonces, son puntos de reflexión muy importantes que también quiero, o trato de retomar muy fuertemente dentro de la obra. Bueno, aquí aparece sobre el transformismo, aparece lo drag, pero no sé si se tematiza también esto de lo trans, es decir, están muy relacionados, pero es lo mismo, no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo, porque es muy delicado el asunto, ahora en este mismo momento estamos trabajando precisamente, o estamos, no, pues digo yo, sería como pretenecioso decir que, ¿cierto? Pero muchas comunidades... No, pero... No estamos trabajando, esto es un colectivo. Están trabajando todas las violencias, sobre todo con las mujeres trans que sufren, es el peso, digamos, dentro de los colectivos diversos, quienes más violencia reciben son las mujeres trans. ¿Aquí aparece eso o es otro problema? No, 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 nosotros efectivamente es un reflejo completamente acerca de esa realidad y pienso que el personaje, cualquier personaje trans a nivel social, es el mejor ejemplo para mí de la caracterización de un personaje tragicómico. Yo creo que encarna perfectamente esas polaridades que tiene la vida, esas polaridades que nos muestran ellas, tanto en sus vidas personales como en sus vidas profesionales, cómo ese instante en la escena crea una burbuja que las aísla de una realidad bastante compleja y cómo entran en pugna esos dos universos y esos dos mundos. Entonces, completamente de acuerdo con esa afirmación, maestro. Bueno, ¿cuál es la recepción que da la ciudad, que dan los públicos, en un país de tradición machista, sexista, homofóbica, misófina, racista, clasista? Bueno, todas las taras sociales tenemos que aguantar, soportar, tramitar. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Es muy duro sostener una obra o tiene bastante acertación o se dificulta montarla, se dificulta divulgarla? No sé, ¿cómo les ha ido? ¿Cuánto llevan ustedes en este ejercicio? Sí, nosotros vamos para cuatro años con el montaje. Hoy presentamos la Función 49. La experiencia con las presentaciones aquí ha sido bastante positiva porque de cierta manera la gente entiende la convención teatral, ¿no? Entonces saben más o menos a qué van a ver, qué tipos de personajes se presentan. Y de una u otra manera el público hay ya una previa información que ayuda a que la presentación no sea como tan chocante o como tan fuerte. Pero nosotros nos presentamos en las poblaciones campesinas en la ciudad de Cuba. En Cuba nos presentamos en Guantánamo y ahí tuvimos campesinos que nunca habían visto un personaje trans en su vida. Y ahí sí se podía ver bastante ese choque entre esas primeras impresiones que es tan importante. Entonces, no, la gente se conmociona cuando es el primer contacto. Ellos, inclusive, el no poder determinar si es hombre, si es mujer, si es un hombre haciendo de mujer, si es mujer, mujer, si es... La gente necesita clasificar para sentirse tranquila y eso nos causó mucha curiosidad con respecto a nuestras presentaciones en Cuba. Entonces se acercaban a los artistas, les preguntaban qué era, les preguntaban si era chica, si era chico. Entonces fue una experiencia muy bonita, pero al principio no es fácil de digerir para una persona que no ha tenido información previa o que no conoce previamente este tipo de posturas y de puestas en escena. Bueno, aquí está sintonizada, aquí Marcia Chaya, creo que vive en Barranquilla, si no recuerdo mal, y ella nos dice, bueno, que este tipo de ejercicio artístico, lo que ustedes hacen, ayuda a transformar, aunque hay aislamiento, dice Marce. Bueno, y felicita que se haga esto. Sí, entonces sí, las artes ayudan a suavizar un poco el choque, ¿no? Digamos, el encanto, la seducción, las técnicas de los actores, la dramaturgia, todo eso, hace que de pronto uno pueda mirar esta realidad de otra manera. Claro que sí, claro que sí, pienso que es una de las razones por las cuales estamos aquí. Bueno, ya para dejarlo terminar con su preparación, ¿usted sale para México en cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo va a avanzar por fuera? Nosotros viajamos el 16 de este mes para Ciudad de México, vamos al Encuentro Mundial de Teatro Cabaret, una invitación que nos hicieron por parte de un colectivo muy importante llamado Las Reinas Chulas, vamos auspiciados por el Ministerio de Cultura, y la idea es medirnos con respecto a lo que está pasando en el escenario mundial con respecto al Teatro Cabaret. Entonces, pues tenemos como mucho miedo, debo confesar, porque hay movimientos muchísimo más fuertes y más elaborados con respecto al Teatro Cabaret en ciudades como México, como Argentina, y medirnos, retroalimentarnos y mirar cómo está ese escenario a nivel también de Latinoamérica. Entonces, vamos a ver cómo es la recepción de este material afuera, y sobre todo traer todo lo que podamos a través de las puestas en escena que vamos a poder ver para seguir construyendo. Bueno, el elenco, las protagonistas, son chicas más jóvenes. No sé, a ninguno de esos personajes requiere un personaje así de carácter, porque son, no sé, porque esa decisión de que sean chicas jóvenes, porque son jóvenes las protagonistas, ¿no? O si no le hace falta, o si no, digamos, estoy hablando de un personaje de mayor edad, ¿no? No sé. Eso es uno de los retos actorales que se deben asumir. Entonces, la edad también se actúa. Entonces, tú ves a personas jóvenes, pero, por ejemplo, la antagonista de la tasca es una mujer de casi 50 años. Ah, ¿sí? Y el actor debe asumir ese peso dentro del personaje. Entonces, a pesar de que son actores jóvenes, están en la capacidad de poder asumir edades diferentes a sus edades reales. Es un reto más que se asume. Bueno, maestro Javier, director de la obra Tasca para Señoritas, la función que se realiza hoy en el Teatro Barraca, a partir de las 8 de la noche. Pues, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. Y no sé si será prudente que pasemos la cámara un momentico por... Claro que sí. Vamos a chismosear un ratito. ¿Vale qué están haciendo? Por aquí. Aquí estamos en momentos previos con ustedes Ángel Boorques. Hola, muy buenas tardes. El personaje de Hortensia y es la antagonista de la tasca, la matrona y la administradora. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos esta noche a Barraca, Festival Internacional de Teatro Rosa. Estaremos con tasca de Señoritas. Hortensia. Bueno, el director decía que usted es la matrona del espacio. ¿Qué es la tasca? Bueno, la tasca es aquel... Bueno, es una remembranza que queremos hacer de esos espacios LGBT que empezaron y que fueron una parte importante de la escena bogotana y que hoy en día han quedado en el olvido. También es un homenaje que hacemos a la música plancha, la música plancha como esa que generaba que uno quisiera cantar, de emoción, de... hombre, de enamorarse desde Camilo Se... con la música de Camilo Sexto, de Amanda Miguel, de Daniela Romo, que al igual fue música que permeó... Bueno, yo soy muy joven para esta época, yo tengo 28 años, pero mi mamá sí escuchaba mucho música de plancha. Entonces, ser la matrona de esta tasca es querer... querer que ese pasado aún tenga vigencia. Es decir, estamos en un espacio maravilloso, estamos... no hay que perder la tradición y es donde se entra en choque con Susie porque Susie viene con todo lo nuevo, con todo lo anglo, con todo lo... con toda esa revolución musical que hay en Estados Unidos y es como esa resistencia del pasado al querer entrar ese presente. Entonces, es un choque de mundos. Entonces, por eso un poco, digamos, Hortensia encarna eso, ese pasado, esa antigüedad, ese peso, esas ganas también de estar vigente en la escena, a pesar de que ya es una mujer mayor. Bueno, listo. No interrumpo más. Muchas gracias y muchos éxitos en la presentación. Claro que sí, muchas gracias. Perla. Aquí encontramos a tres más de nuestro reparto. Susie. De izquierda a derecha, Susie, correcto. Hola. La representante del personaje drag. También puedes decir protagonista. Sí, protagonista de arriba, la... Entonces, es como la vanguardia, digamos, es como la innovadora, la transformadora, la que... La que genera el cambio, sobre todo, porque digamos que estamos ubicados en una línea temporal en la que nos vemos influenciados por toda la liberación sexual, por la música, por todas estas cosas que permean tanto nuestra comunidad LGBT. Y, entonces, el llegar de Susana no es solo el llegar de Susana, sino el de toda esta vanguardia precisamente que estás hablando, que es con los club kids, con el movimiento drag, con las... Aquí somos, aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Dejen de matarnos. Ajá. ¿Sí? Dejen de condenar esto como una enfermedad mental, dejen de condenar esto como una enfermedad sexual. Aquí estamos y aquí nos vamos a quedar y estamos orgullosos de ser así. Por eso, además, después de todo esto se origina la marcha, que es de diversidad. Y, pues, que lo diverso no es solamente el color y todo esto, el diverso también es una corbata, una bata de médico, un maletín de oficina que se identifica también con la comunidad LGBTI. Entonces... ¿Cómo se encuentra usted con esa persona? ¿Lo conocía antes o a través de Javier, que lo conoce? Pues, mi proceso específico con el drag fue en Estados Unidos. ¿A usted ha hecho drag? Sí. ¿Por fuera de la cena? Sí, sí, sí. Además de Tazca de Señoritas, además de Susana, he hecho mi persona que se llama Silver, Silver Fox. Sí. Y lo encontré después de un proceso de descubrimiento de mucho tiempo, como estar, además, en otro país, encontrándome a mí mismo, solo. Me encontré... Yo siempre he sido muy fan del drag y hubo un capítulo de una serie, de un reality que estaban dando, que yo alcancé a pensar, ¿por qué están haciendo eso? Esto es muy fácil. ¿Por qué la embarraron así? Yo puedo hacerlo. Y ahí dije, espérate. Una cosa es pensar que es fácil hacerlo, otra cosa es hacerlo. Y ahí, ese fue el día que... que empecé. Que empecé a explorar y a descubrir y a... y a darme cuenta que esto también es un aspecto de la personalidad que... florece y que... te quita muchas barreras para poder descubrir más todos los bordes y las barreras que tenemos, heteronormativas, todas las barreras de género, porque el drag creo que lo que más busca es hacer eso, reivindicar ambos géneros en el mismo cuerpo. Y ya. Bueno, listo. Le interrumpo más. Muchas gracias y muchos éxitos en la presentación de hoy. Muchas gracias. Bueno, aquí interrumpo un poquito. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu papel en La Tasca? Mi papel es... Tengo un personaje que se llama Perla. La Perla de La Tasca. ¿Una Perla, Perla? Una Perla es la joya. La joya clásica, la que está allá hace mucho tiempo. La chica de mostrar. La fina, exacto. La que inicia, la que abre el telón. ¿Qué quieres que tengas? Bueno, es... Es una chica problema. Ah, no, no, no. Esta es... Es la... Es el... Bueno, entonces vamos a hablar del personaje, ¿no? Pues Perla es... Es ese ser... Pues, como que en el aspecto drag, como que siempre se ve como mucho show, mucho... Mucho... Como mucha exhibición, por decirlo así. Y esta como que lo hace... No, me estoy enredando. Otra vez. Corta. Uno. Acción. ¿Cuál es la pregunta? No, no, no. Que, bueno... ¿Qué tan problemática es Perla? Es decir, o es una... Es una Perla sensible, divina, o es conflictiva. Bueno, yo diría que más que problemática, tiene como un dejo de hipocresía, en el cual estás como... Es uno de los personajes más viejos que trabaja en este bar. Y... Está detrás de su jefa, de la jefa de las divas, que es Hortensia. Entonces siempre está tratando de estar de acuerdo con ella, así... Así piensa algo diferente. Cosa que va cambiando durante la obra al ver... Al ver su relación con... Con Susana. Como que... Uno no debe tratar a las personas de cierto modo, porque tienen que aprender, porque la vida es cruel. ¿No? Como que uno también puede enseñarle a las personas de que la vida no es tan fácil, pero no tiene que hacer... No tiene que volver la vida una mierda, al punto de que lleguen a... A extremos... A tomar decisiones extremas. Ella es la rezandera, ella cree mucho en Dios, es súper religiosa, y siempre está como... Como... Fiándose de él. Y es... Ella tuvo como un momento en su... En su vida, donde fue la diva, donde fue la que... Todos la miraban, todos se querían tomar fotos con ella, estar con ella, verla en el show, pero ya está en el momento de su... Pues de su decadencia, y como... Hablo de la hipocresía con ella, porque habla mucho de Dios y demás, pero como que también la colita las malas acciones a su jefe, que es Hortensia. Cosa que después recapacita... Recapacita. Y es la fina, es la que no busca escándalo, la que no busca pelea, la que no dice ni una grosería, pero igual se le puede salir algo de un momento a otro. Igual es una diva, entonces en algún momento puede llegar a explotar y creerse en ser soberbia y creer que es mejor que todas, porque lleva mucho tiempo haciendo lo que hace y que lo que hace ella está bien y no lo que trae de nuevo. Bueno, muchas gracias. Entonces paso aquí al ladito. Y... Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo es el personaje que estamos acá en La Tazca? Mi nombre es Rubén López y el personaje que hago es de Pamela. Pamela. Bueno, Pamela es como la problemática de La Tazca de Señoritas. Ajá. Pamela tiene una historia muy interesante porque es la única de todas que tiene una hija que tuvo mujer y su historia, digamos, a través de la obra se conoce, es por eso, porque es la única que es papá, es la única que tiene hija, la que tuvo esposa. es la más, digamoslo así, la más controversial entre todas, es la que siempre anda buscando peleas, siempre, siempre Pamela tiene una relación muy de amistad y rivalidad con Perla, pero, pero a la vez siempre está encasillada en molestar mucho a Susy en hacerle la vida imposible, ¿sí? Y es la, la, digamos, la más... ¿Tiene celos de Susy por lo, por lo joven, por lo vanguardista? Sí, sí, digamos que sí y además de eso solo es por hacerle la vida imposible, un poco, por ser la nueva, por ser la más joven, por ser la que tiene el show más versátil, digamos, es un poco que va en contravía de las otras tres. La que sea de la medida de los hombres, me imagino, también, ¿no? Exacto, exacto. Entonces Pamela es como ese punto donde hay rivalidad y que genera rivalidad entre ella y a veces con Perla, pero, pero digamos la relación entre estas tres es mucho mejor que con Susy, digamos. Ah, bueno. A mí me faltó decir algo de Perla y es que siento que es el que se mete en el cuadro y es como un personaje como clásico de los 80 en el cual se está saliendo como de estar encasillado de no poder ser gay, de no poder ser transo, de que uno está haciendo algo mal y como que en ese tiempo, ya no ahora, pero si las personas que salían del clóset o que decidían ser como eran ante la sociedad estaban condenadas a la soledad, como que no podrían encontrar una pareja porque no se puede encontrar una pareja ortodoxa con una persona homosexual o una persona trans o una persona drag, como que siento que eso es como lo más fuerte de ella, como que está condenada a la soledad y siempre a cuidar a su madre. Y por otro lado, ya. Listo, bueno, ya veremos en la representación cuál es el encadenamiento de las tres historias. Bueno, muchas gracias, muchos éxitos, disculpen que las haya interrumpido. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, maestro. Y aquí también. Venga, correcto. Y él es un actor que está empezando con nosotros porque pues nuestro fierro oficial se encuentra incapacitado a quien le mandamos muchos saludos y le deseamos una pronta recuperación. Les presento a Leonardo, él va a ser nuestro fierro. Es el hombre, el novio de nuestra querida Susy. De Susy. Y por ahí tiene unos... Y el amigo, el amigo de Ortenz. ¿Amigo? Tiene unos huequillos ahí también con Hortensia, entonces adelante lo que nos quieras contar. ¿Cuál es el personaje en medio de los cuatro protagonistas? ¿Cómo maneja todas las tensiones que se generan entre ellas? Bueno, pues es la parte masculina del equipo y es... es casi que el que detona todas esas tensiones que ya se habían venido construyendo entre las protagonistas, pero él es como el punto que detona todos esos conflictos porque pues si bien es el novio de Susana, él tiene esposa, sin embargo es el novio de Susana y sin embargo como que molesta por ahí recocha con Hortensia y eso es casi como que el punto que se vuelve fundamental para que se detone el conflicto entre ellas dos. Pero Fierro es machista, es... ¿cuál es el perfil psicológico de Fierro? Pues digamos que Fierro es... yo creo que no es machista pero sí es esa persona que cree que puede amar a todo el mundo y que cree que puede... que en su corazón hay espacio para todos y puede tener todo tipo de relación con todas entonces creo que... ¿Casi a todas? Casi casi a todas por ahí Perlita es la única que se salva pero pero sí es Fierrito es bastante complicado bueno muchas gracias y muchos éxitos en la función de esta noche entonces no pues ya pues invitar a que nos están viendo es tiempo de que vengan cierto a las 8 de la función entonces aquí en Chapinero muy cerca fácil la movilidad entonces ¿qué más podríamos decir de ya para el cierre de orquesta de que de Tasca para Señoritas? de Tasca para Señoritas no es una invitación para que construyamos cultura en nuestra querida Bogotá ya que estamos de cumpleaños ya que estos procesos se quieran o no se van y se seguirán realizando y resistiremos a todos los que nos impongan con las nuevas leyes con las nuevas reglamentaciones con todas las disposiciones que tengan con respecto a las asociaciones y a las manifestaciones culturales siempre estaremos ahí dando lucha no puedo dejar de mencionar algo que comentaba Susi ahora y es que el gran trabajo de los artistas escénicas en todas las artes cierto es mostrar que las culturas LGBTI son culturas lo dije mal las comunidades LGBTI son cultura no son un asunto clínico no es algo que sea observable para medicalizar sino que somos cultura que producimos cultura que hemos sido ejemplos fundamentales de nuestra cultura eso es lo que comentaba con bastante vigor Susi no sé si y además por el hecho de que esto sea una apuesta que tome esas temáticas no significa que solamente estés sesgado a público LGBTI es decir una apuesta en la escena también puede tocar fibras que puede tocar a cualquier ser humano entonces como que también es quitarnos un poco las marcas que nos hacen creer que el mercado LGBTI es solamente para público LGBTI entonces que maravilloso que pudieran venir los padres de familia absolutamente cualquier persona que quiera pasar un rato agradable y también generar un poquito de reflexión porque la idea es que no solamente sea entretenimiento sino que tenga ahí una dosis de reflexión un poco como como camuflaje así como el remedio dentro de dentro de la web arenita bueno maestro muchos éxitos y estaremos atentos a su regreso de Ciudad de México claro que sí muchísimas gracias maestro también por estar aquí y por su tiempo haciendo encantado este espacio muy invito a pensar y invito a reflexionar listo bueno gracias maestro feliz tarde ya con esta imagen de protagonista de Tazca para la Señorita dejamos esta transmisión y la invitación a que vengan a ver esta obra en la charpilla yo sé con en la charpilla con la charpilla de la charpilla me me Gracias por ver el video.